¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Janet Abablaza Salí con mi hija chica y del sector de la Villa Olímpica al final y ya saliendo del estadio yo me desmayé, me dio una crisis y yo me puse a llorar y caí y un bombero se acercó y me dijo señora, me dijo la alcaldesa nos prohibió estrictamente ingresar con carros bombas al sector donde estaban ustedes y a hacer cortafuegos en el troncal que daba justo la vuelta para ustedes para acá porque a mi me avisaron unos vecinos que iban corriendo del calichero, rescatando sus mascotas, vecina viene el carro bomba en camino y nos va a hacer cortafuegos acá yo creo que si hubiese abierto cortafuegos mi casa no se quema y a lo mejor muchas de las de ustedes tampoco pero me dijo claramente el bombero vecina, o sea, señora la alcaldesa nos dejó ingresar y que se quemara todo nomás que dejaran tal como estaba la alcaldesa aquí comuna corresponde? de Quilpue, la Valeria Melipillán